hola continuemos con estas pastillas al respecto de las vacunas esta vez le toca a la británica astrazeneca fox oxford si ya te quedaste sorprendido de la forma en el cual los rusos desarrollaron el sputnik 5 esta vacuna de astrazeneca definitivamente es una cosa súper interesante desde el punto de vista de la ingeniería genética los rusos pusieron dentro del adenovirus 26 y del 5 el material genético que va a codificar la proteína spy del coronavirus esto sale fuera de la célula ya lo hemos explicado si no pues échale una visión abajo te dejo los links de los de los otros vídeos para que más o menos puedas enterarte ahora me concentro en esto de la de astrazeneca ellos dijeron a ver es posible que la persona que reciba la vacuna y haya estado expuesta a enfermedades comunes causadas por los adenovirus humanos y puede ser que por eso ya tenga anticuerpos contra el adenovirus puede ser que la rechace entonces dijimos entonces los astrazeneca dijo perfecto vamos a transportar este material genético dentro de otro adenovirus que es del adenovirus del chimpancé y eso fue lo que hicieron dentro de adenovirus de chimpancé pusieron el material genético para lo que es esta información que codifica el spike protein del del cobit y pues crearon su vacuna probaron su vacuna fase 1 fase 2 fase 3 se libera la vacuna en fase 3 es aprobada por la unión europea es aprobada por eeuu es aprobada por eeuu es aprobada incluso por aquí por la doctoría desde el ecuador en base de los resultados por supuesto y pues cosas interesantes primero es yo te digo ingeniería genética pura y dura viene en adenovirus de chimpancé no va a alterar tu código genético igual que no lo hacen ni la sputnik ni la de pfizer porque son arn recombinantes esto ya lo hemos explicado en otros vídeos del canal no te va a salir un código de unicornio no tienes un chip ahí dentro para para perseguirte eso eso está claro de acuerdo no seas un negacionista de la ciencia no necesariamente debe estar congelada la vacuna de oxford a la puedes tener almacenada en la creadora de tu casa es decir de 2 a 8 grados centígrados hasta por seis meses fíjate y si es que ya se abrieron los viales pues esta vacuna puede estar hasta en 30 grados centígrados por seis horas después de no sirve para nada lo cual es espectacular porque nos permite llegar con la vacuna a sitios muy muy remotos y que con y con condiciones de logística pues mucho mejores que las de estas de menos 70 grados dosis exactamente igual que pfizer exactamente igual que que sputnik 5 dos dosis una hora si es que tuviéramos la suerte de vacunarnos y otra después de 20 o 21 días perfecto si tú crees que os for astrazeneca se le ocurrió esto para el covid pues no estaba revisando un poco de información y ellos ya van presentando patentes desde el año 2016 de estos adenovirus de chimpancé para transportar el material genético de las vacunas definitivamente ya te digo esto es espectacular desde el punto de vista de ingeniería genética es fabuloso otras diferencias con las otras vacunas pues a ver sencillo primero osforo astrazeneca en su fase 3 es decir ya cuando inocula muchísimas personas entre 18 y 65 años no hicieron pruebas con rangos de edades fuera de estas de estas 2 2 3 2 edades pues lo que hicieron lo que dicen es que tienen un 62% más o menos de promedio de efectividad y si es que se lo aplica en casos graves de covid pues tienes el 100% de efectividad espectacular fue probada en Inglaterra fue probada en Brasil lo cual está bastante bueno porque pues tienes distintos grupos de etarios que recibe la vacuna entonces se sabe cómo se comporta por sus distintas genéticas llamémoslo así de la población están también lanzando estudios para ver si es que se puede prolongar la colocación de la segunda dosis veamos qué sucede pero están pensando en qué sé yo esperar unas 12 semanas más o menos para poder aplicar la segunda dosis y veremos los efectos ya cuando salgan los estudios esta es la vacuna de osfor astrazeneca al igual que con sputnik 5 bueno que me dijeron que sputnik la v de sputnik no es por el 5 sino es porque es de sputnik vasin ahí lo dejo igual que la de pfizer pues esta es ingeniería genética pura y pura si te gusta el contenido del canal pues dale a suscribirte me encuentras en youtube como ciencia en la vida cotidiana estoy en facebook también estoy en instagram con mi nombre pablo aranjo granda adelante y formemos parte de esta comunidad de divulgación de la ciencia esto ha sido una nueva entrega de ciencia en la vida cotidiana y y y y y y y y